El lunes anterior, un grupo de padres de familia molestos con el director de la Escuela Ida Caña Blanca de Palmar Norte de Osa no permitieron el ingreso al lugar. Entre las molestias de los padres de familia están el abandono de la institución y la poca comunicación. Tras la manifestación, se llevó a cabo una reunión con los encargados de la Regional del Ministerio de Educación Pública de la zona, donde llegaron a un acuerdo de reubicar al director. Por su parte, la Junta de Educación también tomó la decisión de renunciar y dar espacio a nuevos miembros. Además, se aprovechó para que los padres de familia realizaran una limpieza de la institución. Bueno, el día de ayer nos reunimos los miembros del comité de apoyo de esta institución y varios padres de familia a darle mantenimiento, a limpiar todas las aulas, a chapear. Le hicimos toda la chapea, lavamos los baños, cerramos por donde entran los animales que ensuciaban todo para llevar a cabo esta linda actividad que tuvimos el día de hoy. También quiero hacerle un llamado al gobierno, a la señora ministra, que tenga presente esta institución, la escuela Aida Cañablanca, porque ella ya hace más de 20 años que la construyeron y después de ahí, francamente, que no se le ha hecho ninguna mejora. Las aulas están, las que son de madera, ya están muy carcomidas de las polillas. Todos los animales, todas las han deteriorado muchísimo. Las aulas en sí, ninguna tiene cielo raso. Uno hace demasiado calor, uno que vino a hacer el aseo ayer, es increíble estar ahí a las horas del día, a 10 de la mañana, es increíble el calor que hace. Entonces, es una injusticia para los niños, ¿verdad?, que ellos tengan que soportar esos calores todos los días. Entonces, ese sería mi llamado, ¿verdad?, pedirle que se acuerden de este pequeño pueblo, de esta pequeña comunidad, de la institución, a ver si nos ayudan un poquitito más. El día de martes, llegó lo que fue la asesora regional y compañeros de la regional a conversar y llegamos a un acuerdo. Gracias a Dios, se logró acordar que se reubicara el director. Es una reubicación temporal, pero mañana ya no tienen una respuesta final. Pero igual, seguimos en pie, o sea, la reubicación se tiene que hacer. Hablado, ellos tienen entendido que sí, que la reubicación es para siempre. También renunciaron los de la Junta, bueno, están en eso, ¿verdad? Hablado, también ellos le dijeron que iban a renunciar. Y acá estamos, cumpliendo con el acuerdo y siguiendo adelante. Asimismo, les hicieron una fiesta de bienvenida a los estudiantes, ya que a la salida de vacaciones de medio año no pudieron hacerles. Bueno, hoy estamos aquí celebrando, gracias a Dios y a los vecinos y a los padres que han apoyado mucho esta actividad, ya que a final de, a salida de vacaciones, los niños no tuvieron. Entonces, los recibimos hoy aquí en el Centro Educativo, gracias a Dios, por estar con esta linda actividad, la verdad. Gracias a don Miguel de Pollos Palmarín, él nos colaboró, el pueblo en general nos colaboró, les agradecemos mucho, de verdad. Los niños están muy felices. Ahora se está a la espera del nuevo director o directora y la Junta de Educación para comenzar a trabajar por la institución y los niños, pero siempre haciendo un llamado a las autoridades del MEP para que se inviertan las instalaciones que tienen más de 20 años, en donde no se les da mantenimiento.